Atención, cuando uno está enamorado, le dedica esta canción a la novia, sí A eso lo quiero, que sepas que en mi alma no hay una tristeza Bendito el día que estoy muerto con mi puerta Si cuando tú aceptaste el reto de adorarme Prometí a Jesucristo que por siempre iba a cuidarte Con eso no juega mi corazón Y si le fallo al cielo, doble castigo tengo Porque sé que algún día Dios me llamará a su rey y dirá Y sé con mi bendición Cuando te vi Pude ser quien sería Si acabó la agonía Ver tus manos diciéndome adiós Y si fue así Yo comprendí que aquel día Dios me dio la alegría De encontrarte en tus ojos mi amor Y así estoy yo, yo, yo Enamorado de mi tragao Enamorado de mi tragao Trifo. ¿Qué? ¿Qué?